El gobierno español presidido por el presidente Mariano Rajoy está reunido para aplicar el artículo 155 de la Constitución a fin de restaurar la legalidad en Cataluña, por primera vez en la historia democrática de España, con un paquete de medidas que ha pactado con PSOE y Ciudadanos. De acuerdo con la prensa local, para empezar, el presidente de la Generalitat Charles Puigdemont y todo su concel serán relevados y se nombrará un representante que centralice las tareas. Estas decisiones culminarán con la celebración de elecciones en enero, como quiere el Partido Socialista Obrero Español, o en un plazo no inferior a seis meses, como pide el Partido Popular. Entre los presentes en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros destacan Rajoy, la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María, el ministro de Justicia Rafael Catalá, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y el ministro de Fomento Íñigo de la Serna. Notimex.